Bienvenidos a un nuevo episodio en Desvelando Secretos, GPT y su Conocimiento. Hoy nos sumergimos en los misteriosos y enigmáticos rincones de lo paranormal. Desde apariciones espectrales hasta desapariciones inexplicables, exploraremos los eventos que han desconcertado, intrigado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. ¿Estás listo para descubrir lo desconocido? Acompáñanos. Segmentos La historia del paranormal, una breve revisión de cómo las culturas a lo largo de la historia han interpretado y reaccionado ante lo inexplicable. Apariciones fantasmales, analizamos los relatos más famosos, las teorías detrás de estos fenómenos y las evidencias presentadas. Poltergeist y Entidades traviesas, exploración de los eventos más notorios, las características distintivas y las teorías científicas y paranormales que buscan explicarlos. Levitaciones y fenómenos relacionados, desde santos hasta médiums. Un vistazo a los casos más famosos y las teorías que intentan justificar o refutar estos eventos. Desapariciones misteriosas, ¿puede una persona simplemente desaparecer sin dejar rastro? Exploramos los casos más enigmáticos y las teorías detrás de ellos. Agujeros negros y puertas a otras dimensiones, una mirada a la teoría de que ciertos fenómenos paranormales pueden estar relacionados con agujeros negros o portales dimensionales. Casas embrujadas, un recorrido por las residencias más famosas por su actividad paranormal y las historias detrás de ellas. Ciencia y lo paranormal, ¿qué dice la ciencia actual sobre estos fenómenos? Un análisis de los intentos por estudiar, explicar o refutar lo paranormal desde un punto de vista científico. Conclusión Mientras exploramos el vasto mundo de lo paranormal, debemos recordar que aún hay mucho que no entendemos sobre el universo y nuestra propia realidad. Si bien la ciencia ha avanzado enormemente, todavía hay fenómenos que desafían la explicación convencional. Quizás, en el futuro, descubramos respuestas más claras, pero por ahora, estos misterios continúan fascinándonos y desafiándonos a buscar más allá de lo que conocemos. Vamos a sumergirnos en el primer segmento. La historia del paranormal. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha sido testigo de eventos y fenómenos que desafían la comprensión y explicación lógica. Estas experiencias, a menudo etiquetadas como paranormales, se han arraigado profundamente en nuestras culturas, mitologías y narrativas históricas. Antiguas civilizaciones, las culturas antiguas, como los egipcios, griegos, romanos y chinos, tienen numerosos relatos de dioses, espíritus y entidades sobrenaturales. Templos y monumentos a menudo se construían en lugares considerados sagrados o cargados de energía. Los egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte, lo que se refleja en su extensa práctica de la momificación y las creencias en el más allá. Edad media. Durante la Edad Media, las creencias en lo sobrenatural estaban en su apogeo. La iglesia, a menudo, asociaba eventos paranormales con la obra del diablo o brujería. Las cacerías de brujas y los juicios por herejía eran comunes, y muchos inocentes perdieron la vida acusados de practicar magia negra o de tener tratos con entidades demoníacas. Renacimiento y la era moderna, a medida que la ciencia y la razón comenzaron a tomar protagonismo, muchas creencias paranormales fueron desafiadas. Sin embargo, surgieron nuevas escuelas de pensamiento, como el espiritismo y la teosofía, que buscaban reconciliar las creencias espirituales con el entendimiento científico. Sesiones de espiritismo, tablas Guille y Medium se popularizaron en el siglo XIX, dando una nueva visión al mundo de lo desconocido. Siglo XX, con el auge de la tecnología, surgieron nuevas formas de investigar y documentar lo paranormal. Programas de televisión, películas y libros popularizaron aún más el tema, desde historias de casas embrujadas hasta avistamientos de criaturas misteriosas. Paralelamente, surgió una comunidad científica dedicada a investigar estos fenómenos, utilizando herramientas y métodos modernos en un intento de ofrecer explicaciones racionales. Cultura popular, en nuestra era actual, lo paranormal ha permeado todos los aspectos de la cultura popular. Desde programas de televisión que documentan investigaciones paranormales hasta series y películas basadas en leyendas urbanas y mitos. Las redes sociales también han jugado un papel crucial, permitiendo que testimonios y evidencias se compartan y se vuelvan virales en cuestión de minutos. A lo largo de la historia, lo paranormal ha sido una constante, reflejando nuestras inseguridades, esperanzas y miedos más profundos. Si bien las interpretaciones y reacciones han cambiado con el tiempo, la fascinación humana por lo desconocido sigue siendo tan intensa como siempre. Y mientras avanzamos hacia el futuro, es probable que estos misterios continúen capturando nuestra imaginación y desafiando nuestra comprensión de la realidad. Apariciones fantasmales. Las apariciones fantasmales han sido objeto de fascinación, miedo y escepticismo a lo largo de la historia. Ya sea en sombrías mansiones, antiguos campos de batalla o incluso en hogares contemporáneos, las historias de espíritus desencarnados han perdurado a lo largo de las eras, trascendiendo culturas y geografías. Orígenes y creencias. Las creencias en espíritus y almas que persisten después de la muerte son casi universales en las culturas humanas. Los antiguos egipcios, por ejemplo, creían en el Ika, una especie de doble espiritual que podía salir del cuerpo. En muchas culturas orientales, la veneración de los ancestros y la idea de que sus espíritus pueden influir en el mundo de los vivos es central. Tipos de apariciones. En las apariciones, existen diferentes tipos de apariciones, cada una con sus propias características distintivas. Espíritus residuales. Estos no son conscientes de los vivos y parecen repetir una acción o momento específico de sus vidas, como si estuvieran atrapados en un bucle. Espíritus inteligentes. Estos son conscientes de los vivos y pueden interactuar con ellos, a menudo buscando resolver asuntos pendientes o transmitir un mensaje. Sombras, siluetas oscuras que se desplazan rápidamente y que, a menudo, se asocian con una sensación de malestar. Lugares embrujados. Hay lugares en todo el mundo que han ganado fama debido a sus apariciones fantasmales. Desde el Tower of London, donde se dice que rondan las almas de aquellos que fueron ejecutados allí, hasta el infame Hotel Stanley en Colorado, que inspiró a Stephen King a escribir el resplandor. Estos lugares atraen a curiosos, investigadores y turistas por igual, todos ansiosos por tener un encuentro con lo desconocido. Investigación y escepticismo. Con el tiempo, ha habido un aumento en el interés por investigar de manera científica estos fenómenos. Usando herramientas como cámaras infrarrojas, grabadoras de voz y medidores EMF, los cazadores de fantasmas intentan documentar y comprender estas apariciones. Sin embargo, también hay mucho escepticismo en torno al tema. Los críticos argumentan que muchas experiencias pueden explicarse por causas naturales o psicológicas, desde corrientes de aire hasta la sugestión. Impacto cultural. Las apariciones fantasmales no solo son relatos que se cuentan alrededor de una fogata. Han influido en la literatura, el cine, la televisión y el arte. Sirven como una representación de nuestro miedo a lo desconocido, nuestra esperanza de que haya algo después de la muerte y nuestra necesidad innata de contar historias. Al final del día, independientemente de si uno cree o no en las apariciones fantasmales, su presencia en nuestra cultura y psique colectiva es innegable. Representan un puente entre el pasado y el presente, y quizás una ventana hacia el más allá. Poltergeist y Entidades traviesas. El término poltergeist proviene del alemán y se traduce literalmente como «espíritu ruidoso». A diferencia de las apariciones fantasmales tradicionales que a menudo se manifiestan como visiones o sensaciones, los poltergeists son conocidos por su capacidad para interactuar físicamente con el mundo tangible, causando una variedad de fenómenos que van desde ruidos inexplicables hasta objetos que se mueven por sí solos. Orígenes y descripciones. Si bien las historias sobre poltergeist se pueden encontrar en casi todas las culturas del mundo, no siempre se les describe como «espíritu super se». A veces, son vistos como energías o entidades que no han tenido una existencia humana previa. En otros contextos, se cree que son almas desencarnadas que tienen asuntos pendientes o emociones intensas que las mantienen ligadas al «plano terrenal». Actividad característica, los poltergeists son famosos por su comportamiento travieso y, a veces, violento. Algunos de los fenómenos asociados con ellos incluyen Movimiento de objetos, desde objetos que flotan en el aire hasta muebles que se desplazan por sí solos. Ruidos inexplicables, golpes, rasguños y otros sonidos que parecen no tener una fuente discernible. Manipulaciones de la temperatura, habitaciones que se enfrían rápidamente o focos de calor sin explicación. Manifestaciones físicas, como manos invisibles que tocan o empujan a las personas. Teorías y explicaciones, hay muchas teorías sobre qué causa la actividad de poltergeist. Algunos creen que es el resultado de espíritus desencarnados, mientras que otros sugieren que puede ser una manifestación de energía psíquica, a menudo vinculada a individuos. Típicamente adolescentes. Que están experimentando altos niveles de estrés emocional o trauma. Otras teorías proponen que pueden ser causados por campos electromagnéticos, bolsas de gas subterráneo o incluso infestaciones de roedores. Casos famosos, a lo largo de la historia. Ha habido varios casos notables de actividad poltergeist que han capturado la imaginación del público. Por ejemplo, el caso Enfield-Poltergeist en Inglaterra durante la década de 1970, donde una familia experimentó una serie de fenómenos inexplicables que fueron documentados y estudiados por numerosos investigadores. Impacto cultural, al igual que con las apariciones fantasmales, los poltergeists han dejado su huella en la cultura popular. Han sido el tema de numerosas películas, libros y programas de televisión, que a menudo retratan estas entidades como malévolas y vengativas. En definitiva, el fenómeno del poltergeist, con sus misteriosos orígenes y manifestaciones físicas, sigue siendo un campo de interés tanto para los creyentes como para los escépticos, y un recordatorio de que aún hay mucho que no entendemos sobre el mundo que nos rodea. Levitaciones y fenómenos relacionados La levitación, el acto de elevarse y flotar en el aire sin ningún soporte visible o medio mecánico, ha sido un tema de fascinación y especulación durante siglos. Desde relatos religiosos hasta la magia moderna y las afirmaciones paranormales, la idea de que los seres humanos y objetos puedan levitar desafía nuestra comprensión de la física y plantea preguntas sobre lo que realmente es posible. Orígenes y representaciones históricas Las historias de levitación se encuentran en muchas culturas y religiones. En el cristianismo, se dice que ciertos santos fueron testigos de levitaciones durante profundos estados de éxtasis espiritual. De manera similar, en algunas tradiciones del hinduismo y del budismo, se cree que los maestros espirituales avanzados tienen la capacidad de levitar. Teorías científicas Aunque la levitación espontánea de seres humanos no está respaldada por la ciencia convencional, existen fenómenos relacionados que sí tienen bases científicas. Por ejemplo, la levitación acústica utiliza ondas sonoras para suspender pequeños objetos en el aire, y la levitación magnética, como la utilizada en trenes maglev, emplea campos magnéticos. Levitación en la magia y el ilusionismo A lo largo de los años, muchos magos e ilusionistas han presentado actos donde parecen levitar, tanto a sí mismos como a otros. Estos actos, aunque asombrosos, se basan en trucos y técnicas de ilusionismo y no en la levitación real. Casos notables A lo largo de la historia, han surgido numerosos relatos de personas que afirmaron haber presenciado levitaciones. Un caso famoso es el de Teresa de Ávila, una santa del siglo XVI, de quien se dice que levitó en presencia de otros. Otro caso es el de Dede. Hom, un médium del siglo XIX, quien supuestamente levitó fuera de una ventana y regresó a través de otra en presencia de testigos. Levitaciones inexplicadas A pesar de la escepticidad científica, aún existen informes de levitaciones que no se pueden explicar fácilmente. Estos relatos a menudo provienen de lugares considerados encantados o de individuos que afirman tener habilidades paranormales. Si bien muchos de estos informes han sido desacreditados, algunos continúan siendo un misterio. Impacto cultural La levitación ha influenciado numerosas obras de arte, literatura y cine. Desde representaciones de santos y deidades levitando en pinturas religiosas hasta escenas icónicas en películas modernas, la fascinación con la levitación trasciende el tiempo y la cultura. En resumen, mientras que la levitación en el sentido paranormal sigue siendo un tema de debate y especulación, su presencia en nuestra cultura y historia muestra una fascinación humana constante con la idea de superarlas, limitaciones físicas y tocar lo divino o lo inexplicable. Ya sea como un deseo profundo de trascender nuestra naturaleza terrenal o simplemente como una manifestación de nuestra imaginación, la levitación sigue siendo un misterio que captura nuestra imaginación. Desapariciones misteriosas A través de la historia, las desapariciones inexplicadas de personas han dejado a comunidades enteras perplejas y buscando respuestas. Estos sucesos han alimentado leyendas, mitos, teorías conspirativas y, en algunos casos, han llevado a avances significativos en las investigaciones criminales. Pero lo que hace que estas desapariciones sean verdaderamente inquietantes es el hecho de que, a menudo, no se encuentra evidencia ni rastro de la persona desaparecida. Desapariciones históricas notables, a lo largo de los años, han habido desapariciones que han desconcertado a las autoridades y al público. Desde la misteriosa desaparición de la colonia de Rowenowuk en el siglo XVI, donde una comunidad entera desapareció sin dejar rastro, hasta casos más modernos como el del aviador Amelia Ergert, quien desapareció en su vuelo alrededor del mundo en 1937. Lugares infames, hay lugares en el mundo conocidos por las desapariciones inexplicables que ocurren en sus proximidades. El Triángulo de las Bermudas es quizás el más famoso de estos lugares, con numerosos barcos y aviones desaparecidos sin explicación. Otros lugares, como el Bosque de Aokigahara en Japón, tienen oscuros legados relacionados con desapariciones y suicidios. Factores comunes, aunque cada desaparición tiene sus propias circunstancias, hay ciertos patrones que se repiten. A menudo, las desapariciones ocurren en áreas remotas o en circunstancias donde la comunicación es difícil. La falta de testigos directos y la rapidez con la que una persona desaparece son también características comunes. Teorías y explicaciones, a lo largo del tiempo, se han propuesto innumerables teorías para explicar estas desapariciones. Algunos sugieren que las personas desaparecidas fueron víctimas de crímenes no resueltos, mientras que otros creen en explicaciones más sobrenaturales, como portales a otras dimensiones o zonas donde las leyes de la física no se aplican de la misma manera. Impacto en la cultura popular, las desapariciones misteriosas han inspirado una multitud de libros, películas, series y documentales. Estas historias a menudo exploran el dolor y la incertidumbre que sienten los seres queridos de los desaparecidos, así como las teorías que intentan explicar lo inexplicable. La búsqueda continua, a pesar de los avances en la tecnología y las técnicas de investigación, muchas de estas desapariciones continúan siendo un misterio. Sin embargo, la esperanza nunca se pierde, y muchas familias y autoridades continúan buscando respuestas, sin importar cuánto tiempo haya pasado. En resumen, las desapariciones misteriosas son un recordatorio de lo impredecible y a veces incomprensible que puede ser el mundo en el que vivimos. Ya sea un misterio sin resolver o una tragedia no resuelta, estas desapariciones nos muestran lo valioso y frágil que es cada momento y la importancia de nunca dejar de buscar la verdad. Agujeros negros y puertas a otras dimensiones. Los agujeros negros son uno de los fenómenos más misteriosos y fascinantes del universo, envueltos en un velo de incertidumbre y teorías avanzadas que desafían nuestra comprensión de la realidad. A menudo descritos como tragadores de materia y luz, su existencia plantea preguntas sobre la posibilidad de puertas a otras dimensiones y la naturaleza misma del tiempo y el espacio. Naturaleza de un agujero negro, originados a partir de la colisión o el colapso de estrellas masivas. Los agujeros negros tienen una gravedad tan inmensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Su punto de no retorno, conocido como el horizonte de sucesos, es donde la gravedad se vuelve tan fuerte que toda materia es tragada hacia su núcleo. Teorías actuales, aunque los agujeros negros han sido confirmados y estudiados gracias a la tecnología de observación espacial, aún están rodeados de misterio. Algunos físicos teóricos sugieren que estos fenómenos podrían ser portales a otros universos o dimensiones. Las teorías de la relatividad y la cuántica, aunque aún no están unificadas, ofrecen visiones distintas sobre estos objetos astronómicos, lo que lleva a intensos debates en la comunidad científica. Agujeros de gusano, estrechamente relacionados con los agujeros negros. Los agujeros de gusano son soluciones teóricas a las ecuaciones de Einstein que sugieren la posibilidad de atajos a través del espacio y el tiempo. Aunque la existencia de estos túneles cósmicos aún no ha sido probada, podrían ser una puerta a otras regiones del universo o incluso a otros universos completamente diferentes. Viajes en el tiempo y otras dimensiones. La idea de que los agujeros negros podrían ser portales a otras dimensiones ha sido popularizada en la cultura, y la ciencia ficción. Aunque es una idea tentadora, la evidencia empírica sigue siendo esquiva. Sin embargo, el simple hecho de que estas teorías existan y sean tomadas en serio por científicos respetados muestra la profundidad de los misterios que el universo aún guarda para nosotros. Desafíos y peligros, aunque la idea de viajar a través de un agujero negro es fascinante, también es increíblemente peligrosa. Las fuerzas gravitacionales extremas podrían desgarrar cualquier objeto, incluidas las naves espaciales y sus ocupantes, en un proceso llamado espaguetización. Investigaciones futuras, con los avances en tecnología de observación y la próxima generación de telescopios, esperamos aprender más sobre estos fenómenos y quizás acercarnos un paso más a descubrir si realmente actúan, como puertas a otras dimensiones. En resumen, los agujeros negros, lejos de ser simplemente devoradores cósmicos, representan uno de los mayores enigmas de la física moderna. A medida que continuamos estudiándolos, no sólo aprendemos más sobre el universo que nos rodea, sino que también nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma de la realidad. Casas embrujadas. Las casas embrujadas han sido un tema central en el folclore, las leyendas y las narrativas culturales de numerosas civilizaciones a lo largo de la historia. Estos lugares, que a menudo son el escenario de eventos trágicos o violentos, se dice que albergan energías residuales, espíritus o entidades que no pueden encontrar el descanso. A continuación, exploraremos en profundidad este fenómeno, su origen, ejemplos famosos y los intentos científicos y espirituales de explicarlo. Origen de la creencia, las creencias en espíritus, fantasmas y otras entidades sobrenaturales tienen raíces antiguas, vinculadas a las interpretaciones del alma, la muerte y el más allá. Antiguas civilizaciones, desde los egipcios hasta los chinos, ya tenían nociones de casas o lugares afectados por energías o espíritus. Manifestaciones comunes, los informes sobre casas embrujadas suelen describir una serie de fenómenos similares, sonidos inexplicables, como pasos, golpes o voces, cambios bruscos de temperatura, apariciones fantasmales, objetos que se mueven o desaparecen, entre otros. Estos eventos a menudo se atribuyen a las almas de los fallecidos que, por alguna razón, no han cruzado al otro lado. Casas embrujadas famosas, hay numerosos lugares en todo el mundo que se han hecho famosos debido a su reputación de estar embrujados. La mansión Winchester en California, la Torre de Londres en Inglaterra, o la Casa Wally en San Diego son sólo algunos ejemplos de lugares que han capturado la imaginación del público, debido a sus historias y avistamientos. Explicaciones científicas, aunque muchas personas están convencidas de las experiencias paranormales en estas casas, existen teorías científicas que intentan explicar estos fenómenos. Algunas teorías sugieren que factores ambientales, como campos electromagnéticos o la presencia de ciertos tipos de moho, pueden causar alucinaciones o sensaciones que interpretamos como paranormales. Otros señalan que las estructuras antiguas pueden producir sonidos y movimientos naturales que se interpretan, erróneamente como actividad fantasmal. Intentos de comunicación, a lo largo de los años, muchos han intentado comunicarse con las entidades que se cree que habitan estas casas. Desde mediums hasta equipos de investigación paranormal equipados con tecnología moderna, estos intentos buscan comprender, documentar o incluso ayudar a los espíritus a encontrar la paz. Impacto cultural, las casas embrujadas no solo son un fenómeno paranormal, sino también cultural. Han inspirado innumerables obras de literatura, películas y programas de televisión. Su fascinación radica en la intersección entre el miedo, la historia y el deseo humano de comprender lo desconocido. Conclusiones, si bien es fácil descartar las historias de casas embrujadas como simples cuentos o supercherías, no se puede negar el impacto que han tenido en nuestra cultura y psique colectiva. Estos lugares, cargados de historia y misterio, nos desafían a cuestionar nuestra percepción de la realidad y nos recuerdan que, a pesar de nuestros avances, todavía hay aspectos del mundo que no comprendemos completamente. Ciencia y lo paranormal. La ciencia se define por su riguroso método de investigación, que busca explicar los fenómenos naturales a través de la observación, experimentación y repetibilidad. Pero, ¿qué sucede cuando lo inexplicable choca con esta rigurosidad? La relación entre la ciencia y lo paranormal ha sido una de intrigas, escepticismo y, a veces, descubrimiento. Vamos a adentrarnos en este fascinante territorio donde la razón y lo desconocido se encuentran. Definiendo lo paranormal, lo paranormal se refiere a fenómenos que, de momento, no tienen una explicación científica. Desde avistamientos de fantasmas hasta fenómenos psíquicos, estos eventos desafían las explicaciones convencionales y, a menudo, se consideran fuera del alcance de la ciencia tradicional. Escepticismo científico. Una gran parte de la comunidad científica se muestra escéptica ante las afirmaciones paranormales. Argumentan que, en muchos casos, hay explicaciones naturales que no se han considerado o que los testimonios son el resultado de percepciones erróneas, fraude o sugestión. Estudios y experimentación, a lo largo de los años, ha habido intentos serios por parte de algunos científicos de investigar fenómenos paranormales bajo condiciones controladas. Instituciones como el Instituto Raino y el Proyecto Stargate de la CIA han llevado a cabo experimentos para probar habilidades psíquicas con resultados mixtos. La física y lo paranormal. Algunos teóricos sugieren que las respuestas a fenómenos paranormales podrían encontrarse en la física cuántica. Conceptos como el entrelazamiento cuántico, superposición y otros fenómenos extraños podrían, según algunos, ofrecer explicaciones para ciertas experiencias paranormales. La psicología y lo paranormal. Muchos investigadores creen que la psicología juega un papel crucial en la interpretación y experiencia de lo paranormal. Factores como la sugestión, el efecto placebo y la percepción alterada pueden influir en cómo experimentamos y recordamos eventos que, consideramos fuera de lo normal. La tecnología y lo paranormal. Con el avance de la tecnología, se han desarrollado herramientas para intentar, capturar y medir lo paranormal. Desde cámaras infrarrojas hasta grabadoras de voz, estos dispositivos a menudo son utilizados por cazadores de fantasmas y otros investigadores en sus intentos, por documentar lo desconocido. El desafío de la evidencia, uno de los principales obstáculos para la aceptación científica de lo paranormal es la falta de evidencia, concreta irrepetible. Mientras que muchos individuos han informado de experiencias personales, estas anécdotas no se consideran pruebas desde un punto de vista científico. Conclusiones, aunque la ciencia tradicional y lo paranormal pueden parecer mundos opuestos, la verdad es que ambos buscan respuestas a los misterios del universo. Mientras la ciencia busca respuestas en lo medible y lo observable, lo paranormal desafía a la ciencia a expandir sus límites y considerar posibilidades más allá de su comprensión actual. En el futuro, a medida que la ciencia avance, es posible que algunos fenómenos paranormales encuentren explicaciones lógicas, mientras que otros seguirán siendo un misterio. Psicofonías, psicoimágenes y transcomunicación. El mundo del paranormal no se limita sólo a lo que podemos ver o sentir. Hay fenómenos que desafían nuestra percepción y nos llevan a cuestionar la naturaleza de la realidad y la existencia misma. Las psicofonías, las psicoimágenes y la transcomunicación se encuentran en este intrigante territorio, donde la tecnología y lo inexplicable se cruzan. Vamos a sumergirnos en estos misteriosos fenómenos y descubrir qué hay detrás de ellos. Psicofonías, ecos del más allá. Las psicofonías, también conocidas como EVP, fenómenos de voz electrónica, se refieren a sonidos inexplicables, a menudo voces, que aparecen en grabaciones y que no fueron escuchadas por el operador durante la grabación. Historia, las psicofonías han sido objeto de interés desde la invención de la grabación. En los años 50 y 60, investigadores como Constantine Raudíbe llevaron a cabo extensos estudios en este campo, llegando a registrar miles de estas voces. Teorías, existen diversas teorías sobre las psicofonías. Algunos creen que son comunicaciones del más allá, mientras que otros opinan que son simplemente interferencias o fenómenos acústicos. Psicoimágenes, imágenes fantasmales. Definición, las psicoimágenes se refieren a figuras o imágenes inexplicables que aparecen en fotografías o grabaciones de vídeo. A menudo, estas figuras no estaban presentes en el momento de la captura. Historia, desde la invención de la fotografía, ha habido informes de imágenes inusuales y fantasmales que aparecen en las fotos. La famosa Dama de Ranenhold es un ejemplo clásico de una psicoimagen. Teorías, al igual que con las psicofonías, hay debates sobre las psicoimágenes. Mientras algunos creen que son evidencia de lo paranormal, otros argumentan que son el resultado de errores técnicos o manipulaciones. Transcomunicación instrumental, TCI. Definición, la TCI se refiere a la comunicación con entidades desencarnadas u otros fenómenos paranormales a través de dispositivos electrónicos, como radios, televisores o computadoras. Historia, la idea de comunicarse con el más allá a través de dispositivos no es nueva. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando comenzaron a surgir informes de contactos a través de medios electrónicos. Teorías, la TCI ha sido objeto de mucho escepticismo. Algunos creen que es una forma genuina de comunicación con el más allá, mientras que otros lo ven como interpretaciones erróneas o incluso fraude. Conclusiones La intersección de la tecnología y lo paranormal es un campo lleno de misterio y debate. Si bien hay muchos informes y testimonios sobre psicofonías, psicoimágenes y TCI, la evidencia concreta sigue siendo esquiva. Lo que es innegable es el profundo impacto que estos fenómenos han tenido en nuestra cultura y en nuestra búsqueda de respuestas a los misterios más grandes de la existencia. En el futuro, a medida que la tecnología avance y nuestra comprensión del mundo se expanda, tal vez nos acerquemos un paso más a descifrar estos enigmas. Grandes parapsicólogos del mundo, pioneros en el estudio de lo paranormal. La parapsicología, el estudio de los fenómenos paranormales y psíquicos, ha sido un campo de investigación que ha fascinado a muchas mentes brillantes a lo largo de la historia. Aunque a menudo es objeto de escepticismo, ha habido individuos que han dedicado sus vidas a investigar y comprender estos fenómenos, logrando avances significativos y ganando el respeto de la comunidad científica en el proceso. A continuación, destacamos algunos de los parapsicólogos más influyentes y sus contribuciones al campo. Friedrich Jürgenson. Perfil, nacido en 1903 en Absele, Suecia, Jürgenson es mejor conocido como el padre de las psicofonías. Fue artista, pintor, cantante de ópera y cineasta, pero su interés por lo paranormal lo llevó a un descubrimiento revolucionario. Contribución, mientras grababa sonidos de aves en la naturaleza, Jürgenson descubrió voces misteriosas en sus grabaciones que él creía que eran comunicaciones del más allá. Este descubrimiento lo llevó a dedicar su vida a la investigación de las EVP, fenómenos de voz electrónica. Legado, sus trabajos y grabaciones inspiraron a otros investigadores en el campo de la parapsicología, como Canstentin Raudibe. Sinesio Darnel. Perfil, Sinesio Darnel fue un destacado investigador español en el ámbito de la parapsicología y uno de los principales promotores de este campo en el mundo hispanohablante. Contribución, Darnel llevó a cabo numerosos experimentos en el campo de la percepción extrasensorial y los fenómenos psíquicos. Sus estudios y experimentos contribuyeron significativamente a la comprensión y validación de ciertos fenómenos paranormales. Legado, además de su investigación, Darnel fue fundamental para establecer la parapsicología como una disciplina académica en España y en otros países de habla hispana. Dr. J. B. Rain. Perfil, a menudo considerado el padre de la parapsicología moderna, el Dr. Joseph Banks Rain fue un botánico estadounidense que se convirtió en parapsicólogo y fundó el laboratorio de parapsicología en la Universidad Duque. Contribución, Rain llevó a cabo experimentos rigurosos sobre fenómenos paranormales, especialmente en el área de la percepción extrasensorial, PES y la telepatía. Introdujo el uso de cartas Senner en sus experimentos para medir la PES. Legado, sus métodos rigurosos y su enfoque científico para investigar lo paranormal han influenciado a generaciones de parapsicólogos. Conclusión. A pesar de los desafíos y el escepticismo que enfrenta el campo de la parapsicología, estos pioneros y muchos otros han dejado un legado duradero. Su pasión por lo desconocido y su determinación por buscar respuestas han enriquecido nuestra comprensión de los fenómenos paranormales y han abierto la puerta a futuras investigaciones en este ámbito intrigante. La combinación de curiosidad, valentía y rigor científico que caracteriza a estos investigadores es un testimonio del espíritu humano y su eterna búsqueda de conocimiento. Y así llegamos al final de otro episodio fascinante en Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Es increíble sumergirse en los misterios del mundo paranormal y las mentes brillantes que han tratado de descifrarlo. Agradezco a todos ustedes por acompañarnos en este viaje lleno de enigmas y descubrimientos. Si te ha gustado este episodio, te invito a que te suscribas y pulses el botón de me gusta. Tu apoyo es esencial para que podamos continuar desvelando más secretos juntos. Hasta el próximo episodio, mantente curioso y sigue buscando respuestas. Hasta pronto.